¿Qué pasa con la reforma fiscal? Por supuesto que en República Dominicana había un estado en cierta forma de incertidumbre, de preocupación por todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal. La gente le llegaban las informaciones, el gobierno trataba de aclarar el alcance de esta reforma y diciendo, mira, este es un trago amargo, pero es un trago bueno para ti. Es como cuando le daban a los muchachos un poquito de aceite de hiereta con sal. Toma, eso es malísimo, pero te va a hacer bien, las madres. Entonces el gobierno le estaba diciendo, mira, este es tu tomo difícil, pero eso es un efecto que te va a durar unas semanas, te va a dejar un poco mal, pero vas a estar mejor, porque vamos a tener más dinero para hacer más cosas, básicamente. El gobierno decidió, y particularmente el presidente de la República, retirar ese proyecto de ley que cursaba en el Congreso Nacional. Para algunos que querían pleito dicen, ay, pero qué rápido se fue. Ay, Dios mío, ¿y por qué la retiró? O sea, a veces la gente también le tiene un poco el gusto al pleito. Dice, ah, pero caramba, y solo estaba esto comenzando. Para otros es, mira, ¿y qué pasa cuando un presidente retira varias veces un proyecto? Él ha retirado o ha dado revés a decisiones que toma. Para el presidente dice, este es un presidente que escucha. Hay que ver cuáles fueron las razones que llevó al presidente a tomar esta decisión. Yo creo que ese discurso, que es un discurso brevísimo, no profundiza mucho sobre los motivos que tuvo el presidente para retirar ese proyecto de ley. El presidente, se supone, tiene información de todo, estuvo verificando. Yo creo que ese proyecto, habían algunos elementos que había que mejorarlos. Y uno pensó, yo por lo menos pensaba, porque antes de que el presidente hablara, ya conversando con amigos periodistas o con personas que generalmente están como más expuestas a información, decían que tenían los datos preliminarmente de que el presidente de la República iba a retirar el proyecto de reforma fiscal. Yo pensé que al menos lo retiraría, pero que iba a hacer un estudio posterior o que iba a hablar de cuál era el siguiente paso. Eso no queda claro. Es evidente que se necesita más dinero. Yo vi que, por ejemplo, el director de presupuesto decía, bueno, vamos a alargar el peso, vamos a trabajar con lo que tenemos, pero cuáles van a ser las medidas que va a tomar el Poder Ejecutivo para resolver un problema claro que tenemos en República Dominicana. Y es curioso que aquí se tenga este problema de vivir casi del dinero prestado, siendo uno de los países que más ha crecido en América Latina. Estamos hablando de un crecimiento fenomenal, de una actividad económica maravillosa, de buenos números, pero cuando usted no lo vea al final, nos están diciendo, mira, estamos viviendo con buenas, nos estamos financiando con préstamos. Y como dice ese refrán popular, el que se viste de lo ajeno, en la calle lo desnuda. Estamos desde hace tiempo vistiéndonos de lo ajeno. Y uno de los problemas fundamentales es que se pregunta la gente en qué se gasta el dinero, cómo se gasta el dinero, cómo se va a ajustar primero el gobierno y después le va a pedir a la población que se ajuste, porque no es ajustar cualquier cosa, no es a pedirle a usted que deje de ir un poco a los restaurantes, que generalmente viven llenos de un tipo de gente, o deje de beberse una bebida y baje un poco al colmadón. No, no es eso. Para mucha gente es literalmente comer menos porque esto afectaba a los alimentos, la canasta básica. Un diabético lo llevaba mal porque no tenía, solo tenía yuca, tenía plátano. ¿Qué pasó con el guineito? Bueno, pues iba a subir. Entonces, esa inclusión de todos los productos, esa reforma tan ampliada, quizás el gobierno pudiese darle un vistazo. Pero yo quisiera recuperar un poco lo que dijo el presidente de la República y he puesto solo el esencial, en el sentido de que tiene la parte de la decisión, en qué términos el presidente dice que retira el proyecto de reforma fiscal. Se abre a un nuevo espacio, un nuevo diálogo, hay un compás de espera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Quizás ustedes puedan advertirlo un poquito más en estas palabras del presidente. Nuestra práctica ha sido siempre coherente, proponer, escuchar y, si es necesario, rectificar. Corregir es reconocer que las decisiones, aunque sean bien intencionadas, deben cambiarse, cuando no respondan a las posibilidades y expectativas de la gente. Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja, leo los diarios, escucho las radios, veo la televisión, me reúno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país y, además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, alguien que, como tú, puede escuchar el ritmo colectivo de la inconformidad. En el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también los siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual. Hoy, quiero decirles que su mensaje ha llegado hasta mis oídos. Escuchamos sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones. He sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado. Y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Como presidente, siempre he sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo, entonces, a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos. Con esta decisión, confirmo que el gobierno está conectado con la realidad de su gente. Actuamos con responsabilidad y, sobre todo, con... Hay dos elementos que el presidente dice, ajustar, ajustar los planes de desarrollo y buscar alternativas para construir la República Dominicana que queremos. Es decir, que el gobierno hará un ajuste. ¿De qué se tratará ese ajuste? Es la pregunta ahora. Yo creo que esto abre un espacio a muchas preguntas para que el presidente explique. Primero, ¿cuáles son las razones que le ha llevado a retirar el proyecto? Él dice que ha sido el disgusto, pero bueno, disgusto siempre habrá cuando se trate de impuestos. La gente no te va a hacer un cumpleaños, no le estás invitando a una fiesta de Navidad, no es pavo que le vas a dar. Entonces, ¿qué de todo lo que se dijo es lo que le siente que es más disgusto? Porque tenemos diferentes sectores opinando. Y es bueno conocer cuáles son las preocupaciones que tuvo el gobierno con todo lo que se dijo. Salieron diversos... Se realizaron esas vistas públicas que no fue más que un escaparate al disgusto de gente que fue allí y apareció de todo tipo de testimonios. Entonces, habría que preguntarse qué piensa el gobierno. Yo quisiera ver algo de Proindustria y voy a poner ahora dos videos. Dos videos y luego también un resumen, un documento que resume las intenciones que tenía el gobierno con la reforma fiscal. He escogido dos videos porque en esos dos videos que ustedes van a ver, que fueron parte de las personas que fueron a las vistas públicas y que no fueron personas individuales, sino dos instituciones importantes en términos empresariales en el país. Partimos de una premisa básica y es que ellos están reconociendo, como lo han reconocido los políticos, que aquí hace falta una reforma fiscal. Ahora, el problema aquí es qué tipo de reforma. Comenzamos con este. La Asociación de Industrias comprende la intención de esta propuesta de reforma y entiende la necesidad actual de incrementar las recaudaciones fiscales para hacer frente a las diversas necesidades de nuestra sociedad. No obstante, consideramos que la redacción actual del proyecto pone en juego a todo un andamiaje productivo nacional que siempre ha demostrado, sobre todo durante los momentos retadores vividos en la pandemia, su resiliencia y la importancia para asegurar la estabilidad y seguridad. Ahí tenemos a Proindustria. Y Proindustria comenzó su discurso diciendo nosotros reconocemos que es necesaria una reforma fiscal. Lo único que Proindustria dice, el hombro mío no. A nosotros nos daña, a nosotros nos perjudica, con nosotros no. Entonces, ¿a quién se lo van a cobrar? O sea, todo el mundo va a tener que poner algo. Eso está clarísimo. Y otro sector que estuvo ahí que también reconocía es el CONED. César Dargan estuvo que se supone que el presidente antes y el equipo económico se habían reunido con el CONED, pero parece que ellos fueron y dijeron, espérate, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está planteando. Vamos a ver el empresariado que está representado ahí en esta entidad, esta organización, digamos que es la cúpula empresarial de República Dominicana. Vean lo que dijo. Tal y como ha dicho el presidente del CONEP y cumpliendo con las formalidades establecidas por esta comisión, estamos depositando vía secretaría una propuesta al proyecto de ley de modernización fiscal que ha sido presentado. y resumo a grandes rasgos cómo es la estructura de la propuesta que estamos presentando. En primer lugar, coincidimos con lo que se ha llamado la lógica de la reforma de la precariedad de las finanzas públicas en estos momentos. Cómo los ingresos son inferiores a los egresos, lo que limita la capacidad del Estado de dar respuesta a muchas de las necesidades existentes. Sin embargo, en un segundo paso, también estamos viendo temas estructurales que en la República Dominicana se han venido acumulando durante años y están drenando la capacidad que tiene el Estado de tener recursos adicionales. Me refiero al tema eléctrico y el déficit que ocasiona año tras año. Me refiero al uso de los recursos en el sector educativo sin discutir la necesidad de aumentar su calidad, pero cómo se puede eficientizar también en el uso, la consolidación de la deuda, los niveles de informalidad en nuestra economía. Y cuando vemos cada uno de estos detalles, nos damos cuenta de que hay muchas oportunidades de generar recursos adicionales. Por eso estamos planteando en un tercer aspecto cuáles deben ser los pilares a tener en cuenta. No detener el crecimiento de nuestro país, que la generación de empleo permita transformar la vida de las personas, que el clima de inversión y de confianza que tengamos se mantenga y que cada vez más hagamos una transición hacia una economía de bienestar. Es por eso que al final también hemos planteado en esta estructura tres grandes bloques de medidas. Una de ellas que tienen que ver con racionalización del gasto. Y creo que en esta mañana aquí se han expresado claramente las oportunidades de hacer un uso más eficiente del gasto por diferentes vías. Un segundo bloque de contrapropuestas que tienen que ver con medidas no tributarias, medidas administrativas orientadas a la eficientización, a la digitalización. Al día de hoy en República Dominicana sin reforma, por cada peso que se puede recaudar de ITEBI se están apenas recaudando 34 centavos. 18 no se están haciendo porque son parte de algún régimen especial, pero 46 centavos no se reclaman, no se recaudan por ineficiencia, por informalidad y por comercio ilícito. Y ahí hay oportunidades adicionales. Y en tercer lugar, efectivamente, el tema tributario. Viendo con mucho cuidado cuál es la situación actual de los regímenes especiales dentro de ese gasto, cuál es su contrapeso en la economía y cómo podemos contribuir al desarrollo. Resume la posición del CONES también me parece importante. Primero, está partiendo tanto como Proindustria y dice, nosotros reconocemos que es pertinente una reforma fiscal. El problema aquí no ha sido si se necesita sí o no una reforma fiscal, es el tipo de reforma y ellos están haciendo una propuesta. Quizás el gobierno podría aprovechar todos estos insumos, todas estas propuestas y tener un espacio de diálogo más amplio en la antesala antes de llevar su proyecto. Yo creo que el gobierno del PRM también contaba con algo que tiene claro y es que tiene una mayoría legislativa, pero en casos como este no es suficiente tener la mayoría. Y bueno, muchos también dentro del mismo PRM estaban en contra, estaban preocupados. Algunos que están pensando en clave electoral, el presidente ya no está pensando en clave electoral para sí mismo porque no se va a presentar a las elecciones. Y de todas las posiciones, de todos los momentos, quizás él, que no se va a presentar a un proceso electivo que casi todos los presidentes, aunque la constitución no se lo permitía, lo estaban intentando, bueno, pues tendrá que asumir en algún momento. El problema en el asunto es decir a quién, cómo se va a afectar y creo que hay aspectos que claramente nos dicen que no se encamina a un sistema de mayor equidad donde el que tiene más. Eso queda clarísimo, por ejemplo, en las placas en el marbete. Cuando tú tienes un marbete que te dice que es por año y se paga igual el que tiene un Ferrari que el que tiene un Sonata, entonces tú dices, no, pero vamos a ponerle al Ferrari un poco más, que pague 40 mil, 50 mil, lo que sea, y al otro un poco menos. Este tipo de alternativas que no parece que se tomaron en cuenta, que se elaboran a partir de una visión también de la vida, del Estado, de la justicia, de la equidad. El documento, hay un documento que lo he compartido que tiene un resumen básico de cuáles eran las propuestas y las ideas que tenía el gobierno, que era como la filosofía de la reforma, una filosofía que dice el CONED que ha entendido perfectamente. Y vamos avanzando así rápidamente, señor director, incluyendo. ¿Por qué se quiere una reforma fiscal? Aquí ellos planteaban básicamente que tenían necesidad de la reforma para atender la demanda de la población relacionada con los servicios básicos. Incluían este otro, el sistema energético, incluía el sistema de salud, incluían que quieren evitar que la deuda siga creciendo y entonces comparaban a República Dominicana con otros países diciendo que somos de los países donde ciertos impuestos están muy rezagados. Yo hablaba, por ejemplo, con un ciudadano colombiano que me decía que aquí la comida cuesta un 30% más que en Colombia. Ustedes, muchos dominicanos que dicen, yo voy a Colombia y el dinero me rinde. Entonces, hay que ver también en los precios de los alimentos y cómo eso se iba a disparar. También está el tema del servicio, o sea, lo que pagamos, qué recibimos. ¿Cuáles de las capitales del mundo tienen tantos apagones? Fíjense que ahora es noticia mundial que Cuba, 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 que estaba un crimen digamos cerrado, objeto de un embargo y sin embargo dice, bueno, Cuba se le fue la luz por tres días y noticia, aquí se nos puede ir cantidad de días y nadie se pija. Aquí tenemos las propuestas que tenía el gobierno Sistema Integrado de Transporte y va a trabajar en el área de transporte, el tema de la salud, el uso de los recursos, la atención primaria, la salud, que es un tema que yo pienso que el tema de la salud básicamente también tiene que ver con esa reforma necesaria del sistema de la seguridad social. El tema de la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana que tiene mucho que ver con la deuda originada a partir de los fraudes bancarios y que aquí prácticamente no se pagó. Ahí antes de la recapitalización, señor director, devolviéndose un poquito, está en los gobiernos locales más arriba, en la página anterior, que el gobierno pretendía darle 11 mil millones. Según lo que yo tengo entendido, la cantidad de recursos que se destina a los ayuntamientos ha crecido. A mí sí me preocupa que a los gobiernos locales, por ejemplo, en el reparto, ver cómo manejan el dinero porque ciertos ayuntamientos, cabildos pequeños, si corresponden con las necesidades de la gente o se gasta de forma discrecional el dinero. O sea, cómo mejoramos nuestro sistema de transparencia para garantizar que el dinero que llega para una cosa sea realmente para esa cosa. Seguimos hacia adelante y una de las razones y de las cosas interesantes que dejo esto es que se comprenda y que la gente entienda que esta cuenta la paga el pueblo. Miren el sector eléctrico, un gran fracaso histórico. Yo creo que el presidente de la República, Luis Abinader, debe estar comprometido. Hay dos cosas fundamentales que a mí me parece que no debería él irse y dejarla como las encontró, que es todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico y lo que tiene que ver con el transporte. Un gobierno que organiza el transporte sobre todo en las grandes ciudades Santiago y Santo Domingo, el gran Santo Domingo y el tema del servicio energético que eso es una vergüenza en este tiempo y ahí tienen ahí en ese cuadro dónde era que pensaba llevar el dinero el gobierno, seguridad ciudadana con la contratación de 20 mil policías más. Pero miren, si usted coge los policías que tenemos ahora y que se dejen de estar carreteando y robándole a los haitianos, que tienen cuarteles especiales que han creado ellos, oficinas. El otro día me decían de un ciudadano que vino, dice, mira, lo llamaron de un cuartel de aquí de la capital, ven que tengo al hombre que trabaja contigo preso, tiene que traer su dinero, 20 mil, 25 mil, tienes, que tienen casas particulares. si tú coge a los policías y los ponen a trabajar en lo que es, lo quitas de estar trabajando sirviéndole a la gente, tratando carritos, los profesionalices, que trabajen en lo que les toca, porque buena parte del tiempo de este día se les va a estar macuteando, porque ahora el macuteo ha vuelto a ser una moda, quizás podríamos tener unos mejores niveles de seguridad ciudadana, yo pienso. Entonces, hay un proceso de reforma pendiente. El tema del transporte, que eran crear los mecanismos y las soluciones colectivas de transporte, que parecía ser una buena cosa, el de los gobiernos locales, que si yo siempre tengo ese frío en el estómago pensando en cómo se va a administrar eso, la recapitalización del Banco Central, que es la gran vergüenza económica de este país desde que se decidió pagar el dinero a los ahorristas de los bancos que fueron quebrados y que lo llevaron allí porque entendían que así producían más dinero y aunque la ley decía una cosa se hizo otra en este país, todavía estamos pagando eso. La atención primaria en salud, que en cierto modo hay que revisar todo lo que tiene que ver con seguridad social en este país. Reciente me hablaban de algunos casos de la seguridad social que yo creo que nosotros tenemos que recuperar y el sector energético que es el gran desmadre. El gobierno pensaba en caminarse hacia ahí, ha tenido que parar, es un frenazo, pero es un frenazo en este momento. Habría que preguntarse qué va a pasar después. Estas son algunas de las iniciativas y pueden venir conmigo, este es un cuadro que suministraba el mismo gobierno que lo presentó de ese modo. Se había trabajado muchísimo, habían salido a defenderla, pero al final el presidente terminó retirando ese proyecto. Existe la oportunidad, existe el chance de que se vuelva sobre la mesa, se dialogue y se mire a ver qué vamos a hacer con nuestra economía. y sobre todo ojalá que cualquier proyecto que surja tenga en la mirada una idea de mayor justicia. Y les puedo decir, yo no creo que con aumentar la tarjeta de 1.600 a 2.000 sea suficiente, 400 pesos para que la gente pudiese salir los más, los que viven en situación más precaria pudiesen tener una mejor cosa. Con que no le aumenten la habichuela. Ah, que todo el mundo come habichuela y los que son ricos también comen habichuela. Pero es el mecanismo más idóneo y sube en otras áreas. Pero no tocar los alimentos, en eso estoy de acuerdo con la Junta Agroempresarial. Los alimentos no tocarlos, alimentos básicos. Esa canasta se iba a poner muy chiquita, muy pequeña. Mientras nosotros vamos a seguir pendientes de esa pregunta queda abierta, qué va a hacer el gobierno ahora, cuáles pasos son los que dan. Renuncia el presidente ya definitivamente a hacer esa reforma fiscal y se lo deja a los demás partidos para que se repita cuando regrese un nuevo proceso electoral, se marcha y no lo hace. Habría que ver, quizás le dice, mira, yo estoy tratando de solucionar esto y ustedes me están diciendo, también los partidos jugando a la política, no, eso no es necesario. Todos decían que era necesario. Ahora, el problema es qué tipo de reforma y siempre habrá gente que se disguste. A mí me parece que hay que pensar sobre todo en la gente que tiene menos capacidades de compra, pero que hay sectores que deben incluso comenzar ellos mismos a mirarse. El sector de cine le queda la elección, se dijeron muchas cosas, tienen que mirarse del modo en que se está haciendo, a ustedes les conviene. La renta corta en nuestro país hay que legislar, hay que organizar, no puede ser que al alquiler en Santo Domingo esté pasando lo que está pasando ahora mismo o que las calles estén desbandadas, subiendo edificios de hasta 100 apartamentos para alquilarlo en una competencia desleal con el sistema hotelero por ejemplo que tiene que pagar impuestos. Yo creo que ahí hay que pagar impuestos. Hay otras cosas que no, pero esa es una discusión pendiente. Por ahora todo vuelve sobre la mesa y si se sabe que se necesitarán más recursos sea hoy, mañana o pasado, será necesaria una reforma y lo mejor es hacerla sin que exista un colapso y sin que nos hayamos vestido tanto de lo ajeno que ya nos percatemos de que estamos completamente desnudos como país. Es la última pausa que me toca, el director me lo está indicando así que le hago caso y me voy con él y regresamos con ustedes. Eso es a seguidas. ¡Suscríbete al canal!